¿Qué es un héroe? Un héroe ve por los demás antes que a sí mismo. Usa su fuerza sobrehumana para salir adelante. Un héroe siempre protege a los débiles. Un héroe aparece cuando más lo necesitan, para resolverlo todo. Tamaulipas necesita a un héroe este 4 de julio. Ese héroe eres tú. Tamaulipas